Y después de la publicación de mi primer video sobre la Ford F-150 Lightning, una noticia que fue electrizante, literalmente hablando para la industria, surgieron muchas preguntas, muchos interrogantes y ahí en el video me pude dar cuenta, estuve leyendo los comentarios, estuve leyendo que todavía hay preguntas, hay dudas, como por ejemplo cuando llegaría a México, a otros países de Latinoamérica, el precio que tendría, bueno, interrogantes válidos y también sobre la configuración de la misma camioneta eléctrica. Y me di a la tarea de realizar una entrevista con uno de los cerebros, una de las estrellas detrás de la Ford Lightning F-150, la totalmente eléctrica, y en español, esa es una muy buena noticia. Se trata de Ted Canis, Ted Canis es gerente general, un altísimo ejecutivo de Ford Motor Company, él habla español a pesar de que no es su lengua materna, pero se le entiende bastante bien, diría yo. Le hice preguntas como estas y otras más, así que yo creo que el video está bien interesante, pasemos a verlo y después tú me dirás tus conclusiones al respecto, miremos. Te voy a hacer algunas preguntas que me ha hecho mi audiencia, si me lo permites, y hay cientos de preguntas, pero bueno, no las puedo hacer todas, pero sí algunas de ellas. Entonces, la electrificación en sí de una camioneta tan icónica como Ford F-150, crees que para algunos baja un poco esa imagen de motor, gasolina, V8, humo, fósil, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, seguro, porque parte de nuestra tradición, obviamente, cuando estamos teniendo esta estrategia que vamos a focalizar en nuestras áreas de fortaleza en Ford, la zona más fuerte que tenemos en las camionetas, en los vans, también como el Mustang, los íconos. Que si podemos mover los íconos y hacer nuevas cosas, con nuevas oportunidades de electrificación, pueden mudar a la gente o considerar esos productos. Esa fue la parte más importante de nuestra estrategia. Muy bien, me preguntan mucho si son oficiales los números de rango de autonomía, o sea, el range. Se ha hablado de 230 millas, ¿este es todo oficial o todavía no son oficializados estos números? No son oficializados, pero son dentro de nuestros parámetros, de las normas de dinería, entonces, hasta el domóntico, como el EPA, pueden confirmar todo eso durante el proceso de producción. Va a tomar poco más tiempo, pero son más o menos que vamos a pensar que va a pasar. 230 millas, 4 por 4, 300 millas, 4 por 4. Sé que has tenido una relación en tu carrera con Latinoamérica, o sea, Argentina, Venezuela, has estado en contacto con Latinoamérica. Y obviamente una de las preguntas que me hacen desde fuera de Estados Unidos es, ¿alguna proyección en cuánto se tardaría en un vehículo como estos en expandirse a los países de disponibilidad en Latinoamérica, o sea, Norteamérica, Centro o Sudamérica? Siempre estamos recibiendo esta pregunta y no tenemos detalles ahora para compartir, pero la idea es durante el tiempo que podemos aprovechar para lanzar los productos en otros países en el futuro. Depende mucho de la infraestructura también, obviamente, porque pues no estamos hablando de gasolina, sino de la infraestructura también. Un país entero tiene que acomodarse a esto, ¿no? Depende, depende también de cómo es el uso, el alcance. Por ejemplo, en los productos de los clientes, consumidores, de comerciantes, en este tipo de flota, el dueño sabe la distancia que están trabajando cada día, es normal. Entonces, si cabe, en este producto pueden cargar en casa durante la noche, nocturna, totalmente cargada. Entonces, si conoces su trabajo y su distancia, es muy posible para tenerlo sin infraestructura pública, seguro. Esa es una buena noticia, entonces, o sea, que de verdad no pueden, en teoría no habrían tantos, tantas limitaciones para que pronto saliera de los Estados Unidos la distribución, ¿no? Exactamente, porque la gente va a cargar en casa, porque tenemos un cargador a bordo y también uno de gratis que viene con el 300 mil más grande. Y por ahí hay gente que quiere hacerlo, especialmente que si no están haciendo demasiado remolque, pueden usar casi todas las experiencias en casa. Ahora, llama mucho la atención el precio de entrada. Hablaron de 39 mil dólares, ¿no? Como un precio base, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo Ford consigue un precio que para el mercado de Estados Unidos es bastante bueno, o sea, razonable para un vehículo eléctrico como la F-150 con una entrada de 39, 40 mil dólares? ¿Cómo hacen para lograr esto? Bueno, fue un gran proyecto para nosotros. Uno va a tener las baterías, baterías fabricadas en los Estados Unidos, están fabricadas en Georgia, nuevas. Tienen un costo excelente por esta tecnología. También comparte con esta escala de F-150, que es enorme, el número uno y por 44 años en Estados Unidos. Y comparte con nuestros componentes, no solo en F-150, pero en otra línea del producto Ford y también con otros productos eléctricos que tenemos. Entonces, es una oportunidad de usar nuestra escala y los componentes de comodidad en un producto. En ese, darnos la oportunidad de dar algo especial para el cliente. Claro, y eso es, no, muy bien. Es muy importante, Ted, porque también me preguntan mucho sobre la cuestión del precio. Y obviamente no se sabe cuándo va a salir de Estados Unidos la Ford F-150 Lightning. Pero la gente fuera de Estados Unidos, o inclusive aquí se queja mucho de que los vehículos eléctricos, y lo puedo ver en los comentarios que tiene el video, son muy costosos, ¿no? Bueno, esa filosofía de mantener un precio razonable también se trasladaría cuando salga de Estados Unidos a México y el resto de Latinoamérica y Europa. Seguro, es bueno ayudar a toda la gente para eventualmente llegar a este ocurruto. Muy bien. Empieza a haber un mercado, digamos que todavía no es altamente competitivo porque es un mercado naciente, pero se va a volver competitivo. Eventualmente vas a tener mucha competencia. Hablando de la Ford Lightning en concreto, ¿cuáles son las características o la característica principal que tú puedes decir va a ser la más atractiva para que un comprador se incline por la Ford F-150 Lightning? ¿Cuál es ese factor dominante? Bueno, no sé cuál es el más dominante. Es complicado. Seguro, uno de los más importantes es el Inteligent Power Backup, que pueden ofrecer energía a su casa. En el caso de un apagón, ese está atrayendo mucha atención por causa de la situación en Texas o por todos los tormentos que hemos tenido. Pero la verdad que va a sorprender gente es la conducción. Increíble, con esta batería, con un centro de balance tan bajo y también con esta nueva suspensión independiente de tracer que tenemos. Es increíble. No puede entender poder subir un grado de colina y otras cosas, pero no puede verse hasta poder experimentar. ¿Por qué el nombre de Lightning? Porque realmente al ser un concepto eléctrico no tiene ninguna relación con la Lightning del pasado, de los años 90. Cuando no estamos pensando en nuevos nombres, siempre estamos buscando un poco de historia. Como usted, Mac E por el Mac. Entonces, en este caso, Lightning fue un producto muy rápido. Entonces, seguro que este nuevo producto es lo más rápido, el F-150 que hemos hecho. Y también, bueno, es el Lightning. Entonces, es una buena combinación de historia y la nueva. Sí, claro, tiene que ver con electricidad. Así que no es una relación directa con el antiguo modelo, pero hay alguna relación. Electrificación, obviamente ya algunos países y obviamente Estados Unidos cae dentro de esa visión. que dentro de 15, 20 años, pues poco a poco esa transición a los motores eléctricos va a ser total. ¿Ves pasando eso en cuanto a los productos de Ford, concretamente con todas las camionetas en este caso? Sí, seguro, estamos en una línea que la desepropulsión, la electrificación va a pasar seguro durante los próximos 20 años, porque pueden hacer nuevas cosas que no podría hacer antes. Muy bien. Freddy, y con esta, qué pena interrumpirte, pero ya hemos terminado con el tiempo. Te agradezco mucho, me da pena cortarte. Última pregunta, dale. Una más, la última es muy sencilla. Llegaron, y es también de un usuario, una pregunta que me parece válida. ¿Llegaron a considerar una F-150 Lightning de dos puertas en algún momento o no? No tenemos un plan en el momento. Ahora, la mayoría de la gente compra esta versión de 5 pies y 5 pulgadas. Esa es la parte normal, la versión super cru. La van a dejar para la Ranger, entonces. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Teo, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, un placer. Gracias. Bien, tal y como te lo prometí, le hice las preguntas. Algunas de ellas, obviamente, todavía no hay una respuesta muy concreta, porque son etapas preliminares, sobre todo cuando se trata de la distribución a otros países. Pero creo que dio una buena luz de esperanza de que puede que no sea algo muy remoto, sea una espera muy larga, muy lejana. No. Déjame saber ahí en los comentarios qué te ha parecido, qué dudas tienes sobre la camioneta en sí y sobre las respuestas que dio Ted Canis. Yo, con mucho gusto, las voy a leer. Dale un like a este video, obviamente, y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale un vistazo a la descripción también, que tengo links, enlaces ahí muy interesantes. Y si no has visto el video donde hago la descripción de la Ford Lightning F-150, la totalmente eléctrica, con muchos más detalles, lo puedes ver ahí en los enlaces relacionados. Por lo pronto, te espero y te veo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!